...atacar, tanto con De Jesús como con Palacios, que están prontos para ingresar. Ahí es donde va a intentar, que Católica también le dio, en lo poco que llegó Nacional, también ofreció mucha facilidad de Católica, ¿no? Y por ahí intenta, ya que está con una línea de cuatro, pero obviamente con tres zagueros de oficio. Bueno. Cambio de Nacional. Lo van a todo su intención. El número dos, Kevin Peralta. Vamos con las dos variantes del Club Deportivo Nacional. Deja el campo de juego con el dos, Kevin Peralta. E ingresa con el nueve, Marlon de Jesús. Y también ingresa el veintitrés, Bayron Palacios. Deja la cancha el ochenta, Felipe Mejía. Tres cambios del entrenador argentino Montesino. En veintitrés minutos, perdón. Con las cuatro, ¿por qué? Con las cuatro. Más bien treinta y tres minutos. A ver las matemáticas, Capón. No importa, la gente lo entiende. La gente lo quiere y lo entiende. Por setenta y nueve en el tiempo global. Sí, se la juega, se la juega el equipo nacional, atacar y hacer un poquito más de daño a Católica. Porque a veces vos vislumbrás que podés. De repente no querés. Decís, bueno, voy ganando un a cero. Sé que puedo hacerle un poquito más de daño. Sé que la Católica me ofreció facilidades para lo poco que intenté, llegué al arco. Sé que tengo jugadores que me pueden dar un poco más. Pero prefiero conservar el uno a cero y no arriesgo. En cambio ahora, tras el empate de Católica, sí, ya intenta con el ingreso de manos de Jesús y de Bayron Palacio, de darle un poco más de consistencia en el ataque al equipo de los puros criollos. Muy bien, y ahí está la pelota en el área. Atención, el centro la saca puradamente. Enormiga Paredes, Católica, que ya se dio cuenta. ¡Epa! Ya, me dolió a mí, ¿eh? Tremendo choque. Acá salió con todo. Inafectado incluso. Jugador que pisa guantes. Uy, 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 sí, me dolió hasta a mí esta. Hablamos de cárcel, parece cabeza con cabeza. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Producto del afán de rechazar la pelota habitual en este tipo de situaciones, en los deportes de contacto. Sí, pero son feos, en el lugar de esos golpes. Cabeza con cabeza, y más cuando uno de los dos está distraído, no la ve, duelen y mucho. Agarran flojito, no te agarran esperando que va a venir un golpe, que por lo menos ahí te amortiguás. Esos son los que más duelen, eso. Otra pelota quieta, pero frontal, frontal. En las frontales no le ha ido muy bien a Católica hoy, pero está quieta frontal. Vamos a ver cómo resuelven en esta. Minuto 82, señores, minuto 82. Ya viene el clásico del astillero, veamos. Ahí está la pelota en juego. Tranquilo, tranquilo. Y Nacional ya, despacito, creo que no, tampoco va a polar mucho, porque en esta situación creo que el puntito hasta le sirve también, ¿no? No tiene muchas ganas, ni mucho apuro de intentar, más que hizo dos cambios ofensivos. Y veamos el Nacional que se viene al ataque. Ahí está Dávila al centro. Esteban Dávila. Lejos el envío. En poder de la pelota, Guillermo de los Santos. Apósito, uruguayo. Buena performance en el Cerro Uruguayo y en Nacional también de Uruguayo. Galíndez. De los Santos. Y allá viene la pelota para Jason. Jason Chalá que arranca. Jason que intenta. Termina enganchando según el evento. Y es, saque el lateral para el Nacional. Que como lo decía Jorge, tal parece que con el empate se conforma. No tiene apuro. Por más que hizo dos variantes en ofensiva, que uno dice, bueno, hago dos variantes en ofensiva, voy a atacarlo, voy a buscarlo. Pero no tiene apuro, no tiene apuro. Tranquilamente lo va a buscar. ¡Uy! Fue en pase para gol, para gol, para gol, para gol, para gol. No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, señoras y señores. Lo de Bayron Palacios. Lo que termina perdiéndose. Increíble. Estaba la de la victoria. Sigue en las acciones del compromiso. Estuvo el Nacional y acá va a insistir Monaga. Centro. No, era más bien disparo de Monaga. Decíamos no con mucho apuro Nacional, pero justamente los dos ingresados. El pase de Malón de Jesús para Bayron Palacios y ahí pudo liquidar el partido. ¿Qué habría sido? Ahí viene. Acá está. Se la quiso picar. Le achicó bien el ángulo. Ahí viene. Le mete la pelota entre línea. Se la quiere picar. Se le va muy, muy por arriba. ¿Qué habría sido de este encuentro si el Nacional se animaba más? Sí, 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 sí. Sí, es lo que para mí los dos cambios que hace porque el técnico ve que puede un poco más. Pero ahí la chica garinde enseguida. Es la visión de los arqueros. De achicar antes que levante la cabeza. Y la picó y se le fue muy por arriba del travesalle. Y ahí viene el sexto. En la recta final del compromiso. Se va a terminar el encuentro, señoras y señores. Pública que también estaría dejando pasar una oportunidad inmejorable de afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Y la producción nos indica el jugador del partido. Permítame después de esta jugada. Selen era quien intentaba. A mí personalmente no fue un partido de muchas figuras. No, no, no. Figuras descoyantes. Lo del primer tiempo de Luis Congo. Obviamente por el gol y por todo lo que... El desgaste que hizo en pos del equipo. Luis Congo. Me gustó, pero dentro de lo poco que no hubo grandes actores. Me gustó mucho el trabajo de Roland de Jesús en la mitad de la cancha. Que no es muy vistoso, pero muy productivo. No fue muy vistoso, pero muy productivo. Paró esa contingencia en el fútbol que tiene Católica. Y yo me quedo con Roland de Jesús, muchachos. Ok, yo voy a concordar contigo, porque sobre todo en cuanto a Nacional se refiere que aguantado, aguantado, aguantado. Se basa mucho en esa regulación en la mitad de la cancha. En acuertidos jugadores como Facundo Martínez, como Bruno Vides. Precisamente el trabajo de Ronald de Jesús. Ah, miren. Voy con Joana después de esta jugada. Ahí está el disparo en la barrera. Luis Andrés otra vez en el rebote. Jason. Y atrás queda la pelota para Facundo. No pasó nada. No pasa el peligro, sin embargo. Llega por la derecha. Otra vez el centro. Joana, su jugador del partido. Me quedo con lo que hizo Johan Padilla. Sí, también. También importante. Importante también el Padilla. Bueno, Ronald de Jesús entonces la figura del compromiso. ¡No lo mires ya! ¡No lo mires! Como le decía, en el centro, ahí los jugadores de contención me gustan. Del estilo del Ronald de Jesús. Batalladores. Sencillos. No se complican. Roban la pelota. Juegan rápido. Y tiene experiencia, obviamente, para el cuerpo a cuerpo. El mano a mano. El uno contra uno. El juego aéreo. Juego con mucha experiencia. Y ya he tenido un partido muy... Ha sido un balance muy bueno en el día de hoy. Tocando López. Ahí va pisando la pelota. Él entrega por la izquierda para Walter. Armas. El autor del tanto, del empate. Preciso. Preciso. Y de contra se viene el Nacional. Mire, sin marca de Jesús. Ahí está Marlon. Para gol, para gol, Marlon. Para gol, Marlon. Para gol. En el palo. No lo puedo creer. Ahí está el esférico. No, 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 no. Se la perdió Marlon. Se la perdió Marlon. Señoras y señores, la pelota le pegó en el palo a Marlon de Jesús Jorge. Increíble. Liquidada el partido. 88, casi 89. Ahí viene la jugada. 89, casi 89 minutos. Ahí viene. Ahí vino Palacios. Palacios le da un banquete. Un banquete. Otra vez sale bien a chicar el arquero Galíndez. Y ahí. Le pone la pelota abajo. Pero el palo no quiso. Pero liquidada el partido Nacional. Es lo que buscó Nacional, ¿no? Aguantar, 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 aguantar. Tratar de contragolpear. Y un contragolpe de Manuel. Es perfecto. Ahí estaba el gol de la victoria. Se ganó la tarjeta amarilla Juan Carlos Paredes. Toca Católica. ¿Qué pasó allí, Joana? Le confirmo que se jugarán cinco minutos más. Ok. Cinco más y no jugamos más. Aquí es donde se gana la tarjeta amarilla Juan Carlos. Pero probablemente también hay un... La agresión del jugador de Católica. De Bazán, ¿no? Bazán hay que ver. Creería que era para los dos tarjeta amarilla. Se cumple el tiempo reglamentario. Señoras y señores. Cinco más. Hasta el minuto 95. Cinco más y no jugamos más. Ya viene el clásico. Por un gol, te ve. No se muevan. Si hacía ese gol nacional, también el trofeo iba para Montesino, ¿no? Para su técnico, que había hecho la variante, procurando tanto Palacios como de Jesús contragolpear. Y lo hicieron. Un contragolpe perfecto, donde se parió una gran, pero gran oportunidad nacional de la equidad de partido. Lo vemos a Edinson Méndez. Con ganas de entrar, ¿no? Sí. Seguramente. ¡Ay, Marlon! La que te perdiste. Centro al área. Tiene de esta acelerantero, Marlon de Jesús. Se ha ritual también el fútbol, ¿no? Sí. Se animó a Nacional en el alargue. Este tiempo extra, Nacional, se anima más y Catoria como que ya tiró la toalla, parecería. Y aquí va insistiendo el Nacho. Intentaba el centro de Monagas, saliendo de contra Católica. Jugamos tiempo de reposiciones. Luis Andrés por los suelos. Falta era por parte de Ronald de Jesús. Largo ese enemigo, pero está desperdiciada. Nunca la halló Católica en las pelotas quietas. Luis Andrés, otra falta. No, dice el referee. Limpiamente le quitan la pelota por acá. Facundo. Luis Andrés. La toma Facundo. Facundo Martínez. Y otra vez todo Católica, campo contrario. A buscar la de la victoria. Luis Andrés Chicaiza. Recupera. Allá Carcelén y otra vez de contra. Se viene Marlon con todo y puede ser para gol. Venga Marlon. Viene Marlon. Ya está en el área Marlon. Hace la pausa. Se apoya atrás con Carcelén. ¿Qué hace Carcelén? Intenta pegarle Carcelén. La pelota que va a quedar con Palacios. Vieron dos oportunidades clarísimas. Los delanteros recientemente ingresados en el Nacional. Ronald para levantar el centro. Ronald en el enganche. Ronald ahora sí. Ahí está sacando con todo. Otra vez el remoto. Va quedando como Nagas. Y se viene el Nacional. Quiere la victoria el Nacional. Bombazo. No, 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 no. Y los dos cambios le dieron un gran, un gran refresco al equipo, al equipo de Nacional. Un gran refresco y en estos últimos, no sé, 10, 12 minutos, hubo 3, 4 contragolpes que pudo haber terminado y liquidado el partido. ¡Vamos, vamos, vamos! Tres minutos ya jugados de los cincos añadidos. El 6. Dávila. Está Dávila manejando la pelota. Saqueo lateral que rápidamente se ha efectivizado. Sachi Escobar también que desespera. Se quiere meter a la cancha el técnico Escobar. Se viene Nazareno. Para Jason. Jason Chalá. Jason Chalá en el área. Intenta desbordar. Gana Jason. Hace. En la pausa sobre la última línea. Jason. Allí administra la pelota. Jason. Viene el centro de Jason. Se refiere con Sixto Mina. Otra vez de contra, pero estaba adelantado Marlon. Y a veces los cambios te dan, te dan un resultado. Le dieron en lo que es la frescura, pero no pudieron definir tanto ni Palacio ni Jesús. A ver, importante. Armas, Diego Armas que intenta pegarle. Termina desviando en un elemento saque lateral. Para Católica. Que va a apurar. Se le acaba el tiempo. Últimos segundos. Ya viene el clásico del astillero. Jason. Gana Jason. Con centro de Jason. Pasado y está el cabezazo. Y la termina sacando la figura del compromiso. Valor. 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 Ronald de Jesús. Otro lado. Palacio. 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 A la cara. Acá termina cayendo Ronald. Yo creo que aquí... Terminará esto, señoras y señores. De frente, de frente. Y eso. Ojo. Ojo. La pelota afuera del terreno de juego. Ya vio el reloj del árbitro. Será empate para Católica y Nacional. Termina, 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 termina. Termina este...